Hola que tal amigos bienvenidos sean todos ustedes a este video Yo se que será controversial, que no les va a gustar porque no están acostumbrados a este tipo de videos No sale mi cara, etc, etc Pues les pido una disculpa por eso, pero en este momento pues no puedo hacerlo como yo quisiera Y como no puedo hacerlo como yo quisiera, no lo haría, simplemente no haría el video Pero en esta ocasión es un video de un capítulo muy especial que no puedo dejar pasar Y aunque sea un minuto, dos minutos que yo esté hablando aquí en oscuras amaneciendo Porque apenas está amaneciendo, para mi es importante Lo que tengo que decirles es que el capítulo me gustó mucho Porque ya esperaba esto así, ya sabía del manga Cuando esto sucedió en el manga fue controversial, fue loco, fue fuera de lugar Tanto que muchas teorías que vimos o di en este canal, mejor dicho, se cumplieron Esas teorías sobre Kachinko y Eshiraya, donde tengo hablando de eso desde hace años Próximamente cuatro años, tanta es la situación Que no pueden creer las personas que la haya acertado Pero eso no es lo importante, lo importante es que ahora todos los que siguen el anime Se están dando cuenta de lo mismo Y para mi es interesante y bueno mostrarme tal cual Si se fijan la voz es más o menos la misma porque soy yo Y simplemente la persona pues está frente a la cámara Y es un poco más fácil, no los voy a marear con siete, ocho minutos de este video Créanme lo voy a hacer lo más pronto posible Solamente les tengo que decir que en algunos planos me encantó Ishiki En otros planos lo miraba un poco más sencillo Y se entienden los movimientos Pero cuando enfocaban tipo las escenas del manga Pues si respetaban la calidad del dibujo que se necesitaba Igual en Kachinko y me encanta Kachinko y es mi personaje favorito de Boruto Me gustan mucho sus técnicas Yo le nombro el Jiraya verdadero ¿Por qué? Porque tiene todas las técnicas de Jiraya llevadas a un extremo Zen y modo mucho mejor, perfecto Las técnicas de fuego, los puños de fuego Fue, fue descomunalmente genial Y yo no podía dejar de hablar de este tema Yo pienso que para muchos de ustedes que simplemente seguían el anime Y acaban de ver esto van a decir What the fuck, esto es verdad? Si, esto es verdad ¿Se veía venir? Si, si se veía venir Últimamente Porque ya todo el mundo hablaba de eso Todo el mundo lo comentaba En, en este, redes sociales Y algún despistado por ahí O muchos despistados que No se conectan a redes sociales Simplemente ven los capítulos Son las personas que disfrutan más Y por ende apenas se acaban de dar cuenta De lo que está pasando ¿Quién es Ishiki Tsutsuki? Pues es un dios que vino con Kaguya En los principios de los tiempos Kaguya lo traicionó Porque Kaguya se enamoró De la vida humana Esa es una teoría mía El video anterior O más bien La review del capítulo 213 Antes de hacer una review Te habla de todo eso Y está muy bien Te recomiendo ir a verlo Yo lo único que te puedo decir Es que El capítulo se me hizo muy bueno Me dio nostalgia Ver la imagen de la espalda De Jiraya Y que le dice Tu destino es prominente Este amado está jugando Con el destino de ese hombre Y te está usando Para llevar a cabo sus planes O algo así Eso me encantó Y yo lo único que tengo que decirte Es que Disfrutes de este anime Mientras lo tengamos Y que ese capítulo Este Lo disfrutes Como no tienes idea Si apenas estás viendo mi video Vas a ir a ver el capítulo Créeme que Vale mucho La La melena de león El 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 pinche ataque de fuego Los puños de fuego La manera en que se le rompe la cámara Y le dice Kachinkoji Tu eres un clon de Jiraya Wow Simplemente Épico amigos No sé si va a durar Los ocho minutos Hablando Creo que sería bueno Para cuestión de que el video Tenga más Más alcance Y Y no tanto Por la monetización Sino porque Youtube Entre más largo este video Más te promociona Y me gustaría que este video Esta opinión Llegara a mucha gente ¿Por qué? Porque es un tema Que vale mucho la pena Es una situación Que me encanta Y Que quiero compartirles Tanto que mira Sin querer fue especial Sin querer fue diferente Y estoy aquí hablando contigo Que sigue después Pues Kachinkoji Desaparecerá Pero no morirá Bueno hasta donde creemos Ya tenemos como dos años Que no lo miramos en el manga Yo creo que la espera Por saber de él Va a ser igual de larga En el anime Y De hecho hice una teoría Muy genial Sobre su regreso Por ahí está Uno de mis anteriores videos A este Eh Que más te puedo decir Y Shiki Chuchuki Va a llegar a la aldea De la hoja En busca de Kawaki Se va a tornar genial La batalla que sigue Sigue una cosa Que se llama Modo Barion Eh Pérdida del Bueno Del Rinnegan Eh Borushiki otra vez Aquel de Eh No No sé que insecto Que realmente Decía Creatura inferior Se viene muy bueno Muy muy bueno La muerte de un personaje Muy importante Que no te voy a decir Que seguramente Ya sabes Se vienen cosas tremendas Chavos Así que hay que estar presente En esto Mientras Dios nos preste vida Y créanme que ahorita Yo voy a un lugar Diferente Eh Más bien vuelvo Y este Por esa razón Me tienen aquí Hablándoles A la cámara Y eso es todo La verdad Quisiera saber Sus opiniones Al respecto A este capítulo Eh Yo le daría Un 9 Eh Que no fue perfecto En algunas cosas Sentí como que Se debió ser Un poco diferente Pero sin embargo Me gustó mucho Eh Lo acabo de ver Hace 15 minutos Me bañé Me arreglé Y aquí estoy Hablándote Antes de las 8 De la mañana 7 52 No sé Cuando se suba Esto Cuanto tarde Pero yo lo único Que te tengo que decir Es Muchas gracias Por estar viendo Este video Por tu opinión Comenta El número 658 Si has llegado Hasta aquí Si eres de las personas Que apoyan este canal Desde el principio Están suscritos Y que si no están suscritos Se suscriban Para que dejen Amor A este canal De tu servidor Para seguir creando Videos Para acompañar Boruto Hasta el final Ojalá Dios me preste vida Para eso Y podamos estar juntos Mucho tiempo Y ustedes Pues puedan Puedan Disfrutar También De De alguno De mis videos Que a muchos de ustedes Les gustan Si no No estuvieran aquí Y cuídense Chavos Del COVID Que está cabrón Y deseenme lo mejor Solamente les pido eso Deseenme lo mejor Y Y ahí estamos Pendientes Yo solamente Les quiero decir Que los quiero mucho Y Les mando un gran abrazo Aunque no lo crean Son una parte esencial De mi vida Y han cambiado Mucho De lo que soy Les debo Mucho a ustedes Les debo Mi Crecimiento espiritual Como persona Creativo Como individuo Y demás De verdad Les debo Mucho Les mando Un abrazo Un beso No se lo quieran Poner Y los quiero Mucho Namaste Dios Todos bendiga Y los quiero Y los quiero